Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Juan Raúl Hernández de Nero Gracía, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. El día de hoy me acompaña nuestro querido amigo el Dr. Víctor Díaz Arzola, quien es el director de la licenciatura en vista donal y derecho de comercio exterior. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para platicar acerca de esta nueva carrera. Así es. Mucha gente nos ha preguntado, ¿por qué una licenciatura en vista donal y comercio exterior? ¿Cuál sería, digamos, su requisito de ingreso? ¿Cuál sería su perfil profesional, sobre todo del egresado? ¿Dónde podría trabajar? Que yo creo que preocupa mucho siempre saber dónde vas a trabajar una vez que hayas acabado la carrera. Entonces, pues bueno, vamos primero con el perfil de ingreso. Claro que sí, doctor. Bueno, aquí es una licenciatura, requiere de los estudios de nivel preparatoria para poder ingresar y el plan de acción o el campo de acción laboral de esta carrera es muy amplio, porque en primera instancia, los primeros, la mitad de la carrera está enfocada al tema de tráfico de mercancías, comercio exterior. Y tramitación aduanal. Puede trabajar en el sector privado, en el sector público e incluso en el sector servicios, en agencias forwarders, agencias aduanales, que es como donde más se requiere de esto. Y obviamente las empresas requieren de personas que conozcan todo lo que tiene que ver con la logística por la importancia que tiene en la actualidad esta actividad. Bueno, quiero comentarles que nuestro querido director es el autor del libro Logística Funcional del Comercio Internacional. Esta licenciatura, bueno, yo he visto varios planes de estudio de negocios internacionales, de relaciones internacionales. Fíjense que hay algo que, digo yo que he estado cuatro veces en aduanas, lo que he visto es que esas carreras están muy bien, digo, pero están más enfocadas como el tema de mercadotecnia, pues sí, como de contratación internacional, pero no hacen tanto énfasis en los temas de clasificación arancelaria, en los temas de la operación aduanera en sí. Yo creo que esta licenciatura, a diferencia de las otras, incluso ingenierías que llegan a existir, tiene que ver más con el tema de clasificación, con el tema de logística, regulaciones. Así es, doctor, la verdad es que se ha perdido un poco ese entendimiento de que la base de todo lo que es el comercio exterior parte desde la clasificación arancelaria. Los acuerdos internacionales en los que México participa, las reglas de origen están basadas en la fracción arancelaria, las regulaciones, las restricciones, todos los requisitos que se requieren para poder ingresar una mercancía al territorio mexicano, están basados desde su fracción arancelaria. Y es por eso que nosotros en esta carrera estamos buscando justamente traer y recuperar esa importancia que tiene la fracción arancelaria para que estas personas que se incluyan en esta carrera, pues conozcan la base de la fracción, lo que es la merciología, todo esto, para poder clasificar las mercancías. Y a partir de ahí entonces ya tener una mayor aportación con todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y obviamente que las operaciones sean correctas y no tengan riesgos de PAMAS y todo lo que sabemos que sucede cuando partimos de una incorrecta clasificación arancelaria. Bueno, esta carrera parte, bueno, de lo que sería la carrera técnica que tenemos aquí de trámite de mercancías y tramitación aduanal y se complementa porque la escuela de alguna manera también tiene la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior y el doctorado, o sea, es una escuela que tiene maestría y doctorado y que, bueno, todos estos profesores te van a dar clase en esta licenciatura en la cual vas a aprender a ser experto en temas de clasificación arancelaria, en logística, todo lo que tiene que ver incluso con todos los procedimientos aduaneros, pues básicamente la operación en las aduanas. Y bueno, tiene un campo de aplicación profesional muy amplio, ¿no? Es correcto. Lo que estamos buscando en esta carrera es justo tener esta cultura de lo preventivo, de la planeación, la preparación, para no incurrir en problemas legales posteriores en, pues por falta de cumplimientos y todo esto, ¿no? El enfoque que se da, como bien comentas, es preocuparnos más por toda la parte de clasificación, valoración aduanera, comercio exterior, que es lo importante, y olvidarnos del tema de que negociaciones y todo eso, eso sería como... Eso es la carrera. A la inversa totalmente. Y aquí más enfocada la logística, que es súper importante tener el entendimiento de por qué la logística funcional y de cómo es que lo vamos llevando a una licenciatura para que las personas comprendan y puedan aplicar correctamente todo esto. Así es. Aquí a veces el tema de cómo comprar, ¿no? Dónde comprar. El tema de todo lo que tiene que ver incoterms. Todo lo que tiene que ver con cómo traer las mercancías al territorio nacional, si es por aire, si es por barco, vía terrestre, o sea, todos esos temas, seguros, cuánta mercancía le cabe a un contenedor, cómo flejarla bien, ¿no? Cómo acomodar al ubicaje, embalaje. Ver todo eso de cuánto le cabe a un contenedor. Cómo maximizar los espacios de un contenedor, pues para que se puedan meter más mercancías, ¿no? Y, pues bueno, que el transporte también sea más seguro. Así es. ¿No? Todos estos temas. De manera preventiva se hace un análisis de viabilidad, se le llama, donde contemplamos todas estas situaciones, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo real de traer un producto hasta México? ¿Qué permisos requiere? ¿Qué implicaciones trae el importar, por ejemplo, textiles, ¿no? Que es un problema crítico a nivel mundial y que en México no es la excepción. Requiere de un permiso previo, de un padrón sectorial, de un precio estimado. O sea, muchas cosas que son complicadas y que la gente o las personas que están metidas en este tema, pues deben de conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas se aventuran en proyectos o en negocios que quizá no sean tan convenientes. Entonces es importante este conocimiento. Ahora con las tecnologías, de pronto los sistemas hacen todo, ¿no? Te resuelven todo y los chicos se vuelven capturistas en lugar de entender. Entender, sí, porque ya cuando tienes aquí el contexto, pues ya no sabes ni de dónde salió, ¿no? Y cómo te lo explicas. Eso es lo que le estamos dando a esta licenciatura. Esta opción es justamente para que se contextualice y se comprenda plenamente todo lo que implica el comercio exterior en nuestro país. Sí, y también la escuela, miren, tiene un convenio para el tema de aplicar el examen para preparatoria, ¿no? El examen 286. Aquellos que les haga falta su preparatoria para poder ingresar a la licenciatura. Podemos apoyarlos con mucho gusto en ese tema. Pero la idea es que sí entren en una carrera que realmente les va a servir toda la vida. Aquí hemos visto gente de todas las edades que sí tienen trabajo, que de alguna manera todas las empresas que importen, que exportan, todos, tienen que saber dónde se clasifican correctamente sus mercancías, tienen que saber la problemática de importar o exportar en una aduana, las regulaciones, todo el tema logístico. Entonces, es una disciplina muy amplia. Nuestro país depende fundamentalmente, como lo han dicho, los economistas de las remesas, pero sobre todo también del comercio exterior, las maquiladoras, o sea, todo este tema de la operación. Todo se lo vas a ver en esta carrera bien interesante de licenciatura en vista donal y comercio exterior. Así es, doctor. Y es que realmente en el tema de las negociaciones y cosas de ese tipo, se manejan otros niveles y dejamos de lado toda la parte operativa, la parte real que se lleva a cabo en las aduanas y en los transportes. Y eso es lo que estamos rescatando en esta carrera, a diferencia de otras que se enfocan en otro tipo de situaciones que no les ayudan mucho. Eso no se vuelve opcional. La materia de clasificación anancialaria se vuelve opcional cuando debería ser la más importante para entender todo esto. Así es. Y bueno, la escuela tiene áreas muy flexibles. Tenemos también el respaldo de todas las clases se graban y se suben a la nube para que si te perdiste tu clase o no pudiste venir, pues puedas verlo desde la comodidad de tu oficina, de tu casa. Además que la escuela tiene actualmente 42 doctores en Derecho de Andoclásica. Aquí tenemos uno. Gente muy preparada. Y 38 maestros en Derecho de Donero. Bueno, en Derecho que te pueden apoyar para todo esto. Y sobre todo, que la carrera se ve desde la perspectiva del Derecho, porque casi todos estamos aquí. Así es. Somos abogados. Entonces, ayuda mucho. Y también que muchos de nosotros hemos sido servidores públicos de la Administración General de Aduanas de entonces. Y bueno, ahora está la Agencia Nacional de Aduanas de México. Pero prácticamente la estructura viene desde la creación del SAT. Bueno, la Dirección General de Aduanas desde 1900. Pero sí, aquí hay un campo de trabajo muy prometedor para las nuevas generaciones. Y sobre todo, que realmente como el comercio exterior del país es muy fuerte. Tenemos muchos tratados de libre comercio. Entonces, vale la pena explotar todas estas disciplinas para poder potenciar incluso el desarrollo de nuestro país. Entonces, ahí está la invitación para cruzar con nosotros esta licenciatura, que tiene un campo de trabajo bastante amplio. Y además, aquí en la escuela se han producido muchos libros en temas aduaneros y el comercio exterior, que son la base para el estudio de las nuevas disciplinas y las nuevas generaciones. Así es, doctor. En realidad, la mayoría de los maestros de estas carreras son personas que están en el medio, que te van a platicar cosas o situaciones reales, no teoría. Y eso ayuda muchísimo para contextualizar y entender mejor todo lo que es el comercio exterior. Muy bien. Pues muchas gracias. Y bueno, recordar que el Centro Universitario de Estudios Jurídicos se encuentra en la Ciudad de México, en Veracruz, en Tijuana y próximamente en Manzanillo. Ah, y Toluca. Ahí estamos ya también trabajando con el Instituto Amigali. Y pues bien, muchas gracias por su atención. Amigo, ¿algo para terminar? Muchas gracias, doctor. Pues sí, que pregunten por el plan de estudios, ya lo tenemos listo y ya estamos próximos a comenzar la primera generación y sería un gusto obtenerlos aquí con nosotros en este proyecto tan interesante. Empezamos ahora en agosto del año 2022. Así es. Bueno, pues muchas gracias, mi querido doctor. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Y ahí está la invitación, compañeros. Los esperamos aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Soy Cueco.